Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto. Yo no sé si ustedes saben que para este fin de semana hay convocada una manifestación en Madrid en defensa del sector agroganadero. Para explicarnos un poquito cómo se encuentra este sector, los problemas que tienen y cómo les está afectando la crisis, hoy nos acompaña Ángel Alvariño, que es responsable comarcal de Unión Sagrarias. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Bueno, vosotros vais a estar presentes en esta manifestación de Madrid en la que se demanda, de alguna manera, pues algunas peticiones concretas. Si nos puedes explicar un poco. Sí, realmente Unión Sagrarias, a nuestra organización, es una de las promotoras junto con las ajas, las jóvenes agricultores e a COAG. De hecho, a nivel nacional, las tres organizaciones principales representativas del sector agroganadero van a estar ahí junto con las cooperativas. Por lo tanto, prácticamente todo el sector galego e incluso todo el sector español va a estar en esta concentración, en esta manifestación que entendemos que va a ser masiva por la cantidad de gente y por la cantidad de problemas que hay en el sector, tanto en el sector láteo como en el sector gandeiro, en el sector de la carne. En todo el sector está habiendo un montón de problemas. De hecho, lo que más nos ciña a nosotros aquí en Galicia posee un problema muy importante en el precio del leite, a pesar de haber llegado a un acuerdo que podíamos considerar histórico si se cumpliera, pero estamos viendo que determinadas empresas aquí en la nuestra comunidad autónoma, por circunstancias que desconocemos, están tratando de boicotearlo. Tenemos que tener en cuenta que en Galicia, no sector láteo, tenemos los precios más baixos de España, es decir, un gandeiro de media está percibindo aproximadamente entre 6 y 7 céntimos menos que un gandeiro asturiano o un de Castela León o incluso un de Andalucía, es decir, algo que totalmente vemos ilógico. E también es cierto que incluso dentro da propia comunidad autónoma hay determinados gandeiros o determinadas explotacións que están percibindo leites con un precio más alto que o seu vecino, algo que depende un pouquinho da empresa. Ante esta situación, unha elevación dos costes de producción, es decir, os costes de producción cada vez son mayores, que no se está cumplindo ese precio pactado, que era o precio francés más o coste de transporte, que estaríamos falando dos 31 céntimos, nos obliga a pedirle a administración que fue a garante deste acordo, donde se comprometeu a que este acordo se elevara adiante y, por lo tanto, que fuera cumplido tanto por las industrias como por la distribución y por el sector gandeiro, a cumplirlo. Y como nos está haciendo, pues nos vemos obligados a convocar esto aquí en Galicia, pero igual que falamos do sector de leite, falamos da carne, que estamos tendo unos precios bastante baixos, no sector do cereal en Castela León, en Navarra, en otros sectores, es decir, toda España va a estar o próximo sábado de forma unitaria, pidindolle a administración central que, unha vez por todas, se poña as pilas e que, bueno, reivindique e que nos axude, porque realmente, si non, esta reconversión que se produce no sector agro gandeiro nos últimos 10 anos pode facer que, si le vamos, quedan no sector latio 24.000 gandeiros, pues dentro de 5 ó 6 anos, pues non quede nadie. Bueno, en esta manifestación vais a hacer un recorrido por calles de centro y están previstos más actos, algún paro o algo así. Si, realmente, o que se convocou de forma conjunta y, por lo tanto, aquí de forma unitaria, no pretendemos, no momento de pérdidas económicas importantes para explotacións y para os gandeiros, pues tirar leite, porque nosotros eso sí que no compartimos en ningún momento, porque xa bastante pérdidas hay en estes momentos y con una amenaza todo a fin de mes que os bancos queren cobrar os créditos que les deixaron, porque temos que tener en conta que moitos agricultores fixaron unha inversión moi importante nas súas explotacións para poder modernizarlas, para poder adaptarlas ás novas tecnologías, sobre todo, aqueles agricultores xóvenes que, bueno, en estes momentos, pues hay 4 ó 5 anos se incorporan e, bueno, en estes momentos, empezan a alcanzar, pues que sería a velocidad crucero da súa explotación e, por lo tanto, a rendir como deben, pues teñen moitos problemas financieros importantes, por ahí que sea tan importante para nos, pues, unha movilización que sea do conjunto de sector y como medida de vísperas, vamos a chamar de así, pues o próximo viernes hay convocada unhas paros nas distintas comarcas de Galicia, sobre todo aquelas comarcas que son máis gandeiras, que se afectan máis o problema, pues, bueno, para decirse tamén a Administración Autonómica, que tamén nos está dando razón en todo momento, pero aparte de darnos a razón y poñer partidas económicas, que tamén é certo que as puxa, que as puxo, pues, bueno, tamén que axuda o sector, porque igual que se está ayudando o sector da automoción, e víamolo en determinados medios de comunicación o pasado fin de semana, que, bueno, que están repuntando, que desde aí uns meses, desde o mes de maio aproximadamente, pues tamén eu creo que o sector agrogandeiro, en Galicia, que é primordial, e sobre todo o sector láteo, necesita unha axuda, e non unha axuda de subvención, nosotros, os candeiros, o que queren é o precio, calquer agricultor candeiro, o que quere é que o seu producto se pague un precio adecuado, que cubra os costes de producción e que deixe un margen para poder vivir. Eso que pide, nada máis, non piden axudas económicas, nada, o que pasa que, claro, se despues nos encontramos nun espacio europeo como o que temos, gracias a Dios, no noso continente, en Europa, e vemos que os candeiros franceses teñen as axudas de 600 millóns de euros, pois tamén, claro, os españoles tamén teñen que ter para poder competir en igualdade de condicións, sino que pasa é que o leite francés vai nos entrar en España por debaixo dos costes de producción debido ás axudas económicas dese goberno. Bueno, hablamos moito del sector lácteo, aquí se llega un acuerdo, en algunos casos non se cumple, como les afecta isto a los productores? Realmente hai un acordo importante, que aquella Semana Blanca que se había convocado en Santiago de Compostela, e donde as tres, as cuatro patas da mesa, tanto a Administración Central, que era a que garantizaba que aquel acordo se iba a cumplir, como as distribucións, as distribuidoras, que nos decían claramente que iban, non ser lineales, poñer o leite como diferencial, o que é o leite español, do leite de fora, e promocionar, non as marcas blancas, sino o leite de calidad, e as industrias e productores. E do aí había un acordo mínimo que falaba dúa media entre o mes de xuxo e o mes de dezembro de 31 céntimos, que era o precio francés, máis o que costaría traer ese leite desde Francia a España, porque realmente era o que tiña máis o precio un poquinho máis atao ás nosas circunstancias económicas. E hai determinadas empresas que tratan de boicotearlo. De feito, a día de hoxe, aproximadamente, debe haber 2.000 contratos homologados en toda España, son cateades totalmente ridículas para os 24.000 ganderos que existen que se dedican á producción á lante. Por lo tanto, nos pedimos a esas empresas que nos xa señalamos e de feito, o pasado viernes estuemos en Asturias, en Navia, facendo a mobilización de alta empresa concreta, que era en este caso a René Picó, que era unha das que intentan boicotear o acordo. Tambén as outras dúas ou tres empresas que están intentando votar abaixo que o firmen, que firmen os contratos que eles se comprometeron a facer non a mesa ante o Ministerio e que eses contratos sirvan para que a xente puida poder vivir do seu produto e é xo que quere. A situación é realmente dramática, sobre todo en determinadas explotacións. Víamos no caso deste compañero de Moetxe que tuvo que vender cinco animales, cinco vacas de producción para poder pagar os créditos. Porque esta crisis, a diferencia de outras, nos coge que moita xente tuvo que modernizar. Galicia tuvo que modernizar e España debido a que entrábamos vinte ou treinta anos máis tarde na Unión Europea a súa explotación se un corto moi pequeno de tempo o que é peor. E un determinado momento dereitos de producción como era a cota látea se mandou a mercado libre e claro, é xo fixo que moitas personas tuveran que comprar uns dereitos que nos vemos ahora que no ano 2015 desaparecen. Algo incluso tamén ilógico. É dicir, como a persona pode pagar 100 pesetas das antigas pesetas ou 140 pesetas por un litro, un kilo de cota que despois dentro duns anos non vale para nada. Situacións totalmente que non teñen sentido. Por tanto, nós por eso estamos establecendo na tabla que se manda a administración pedimos a indenización en base aos dereitos de producción adquiridos por os distintos gandeiros un precio mínimo que está firmado e que todas as partes se comprometeron e nós con un precio mínimo non queremos que o consumidor entenda que llevan a subir o precio leite e iso ni moito menos. O que é certo é que cando falamos de alimentación hai uns costes mínimos e portanto por debaixo dos costes non se deve producir e iso o que nos está pasando. A situación por la que atraviesa o sector lácteo tamén se pode extrapolar a outros sectores porque se hacen unha serie de demandas e unha de ellas é que se exigen máis justos para os produtores.